Pero Timmy, el agua, el agua está rica Timmy, cosas de la vida, está muy bonita, ¿escuchas cómo suena? Mira, mira, escucha, escucha, escucha ¡Oh! ¿Ves eso? Eso se llama agua Pero, ¿pero cómo haces para que el agua suene de esa forma tan extraña y tan increíble? A ver, hazla a sonar, a ver A ver, ahí viene, viene, viene ¡No! ¿Ves eso? Ah, ya lo he visto, ¿pero esos no son pedos? Eh, no ¿Entonces qué es? Eh, te lo dejo en ti Ups Perdón ¡No! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Hasta luego, baby! No, 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 ¿qué es esto? Que no entiendo nada, está en mi piscina, está haciendo ruidos raros Después se tira un pedo de 20.000 kilómetros por hora ¡Papá! Hay un señor en nuestra piscina De verdad lo siento, Timmy No, ¿por qué todos? Ahora hay un... ¡A ver, ¿tú también te tiras pedos? ¡Ay, no! ¡No! ¡Pero qué es eso! ¡El mundo de los pedos! ¡Ya, ya! ¡Papá! Eh, Timmy, eh, eh, tengo... Tengo diarrea, lo siento ¡Pero! ¡Pero ya! ¡Por favor! ¡Por favor! Eh, Timmy, I'm sorry for you, baby ¡Ay! ¡Ay, hola, calamardo! ¡Pero calamardo! ¡No era el doctor! ¡Ya! ¡Ay, no! Voy a mutear el sonido de fondo mejor ¡Ah, mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, conductor! ¡Hola, conductor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¡Vamos a clases! ¡Uno! ¡Mira! ¡Me bugeaste! ¿Pero qué? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Spam point! ¡Spam point! ¡Marraquil! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que no entiendo! ¿Pero esto qué? ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero qué haces? ¡No me lo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo la pantalla? Ok. ¿Muppings? ¿Hay que no ha pasado nada? Iniciando sesión Descargando terreno ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Hola, buenas tardes No sé No sé qué está pasando Yo no entiendo de la nada Pedos Hay un cangrejo volando Me sale No entiendo nada ¡Ah! ¿Pero qué hace esto? ¡El que sea! Oye Tim, tim, tim Tim, tim, tim Tim Ay, no me lo puedo creer En esta vida es muy rara En esta vida ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Bueno, yo me voy a clases mejor Creo que ya van a estar mis amiguis De mi corazón ¡Vale bien la respiración! ¿Por qué respira, señor conductor? Ah, verdad que no habla Solo respira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor conductor ¿Qué te pasa? Por favor Por favor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Algo está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que tengo miedo Tengo miedo Bueno Chao, señor conductor A ver si hace algún ruido Chao, señor conductor Ok Gracias por mover tus labios De esa forma Vamos a entrar a clase mejor Estudiantes Ah, perdón Pensé que habían dos estudiantes Aquí Ah, no No pasa nada Yo soy el primero Eh, profesor Eh, ¿qué tal Tim? ¡Profesor! ¡Llegué! Aquí estoy ¡Denita! ¡Denita! ¿Qué haces? ¿Por qué me estás robando Mi silla de ladrona? Porque este es mi lugar ¿Ah, sí? Ah, te gustas a la izquierda Porque a la izquierda Son los tontos Y a la derecha Son los mejores ¿Qué tal, sabes? ¿Estás aquí todo? Estaba corriendo Oh, estabas corriendo Está tocando Tócalo Abre la puerta ¡DANI! ¿Me das un abrazo? Amiguito Ahí está Morita, no me quiere dar abrazos Tú, sí ¿Me das un abrazo? Sí, sí, sí Te lo doy Te lo doy ¿Y un beso? Ay, qué malo El caché Ah, muchas gracias Morita, ¿me das un beso? No ¿Un beso? Eh No ¿Un beso? No ¿Un beso? Que no No, no me apuntes Con eso, por favor ¡DANI, ayúdame! ¡No! Ay, muere, 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 muere Que me quiere disparar Con algo que no quiero Bueno Pues Vamos a la clase, supongo Estudiantes Ahora sí Empieza la clase Del día de hoy Primero que todo ¿Cómo se llama Este estudiante nuevo? Ah, ¿cómo te llamas? ¿Tú? ¿Quién te conoce? Yo me llamo ¡DANI! ¡Hola! ¡Le llamo Dani! ¿Y el de azul ¿Cómo se llama? Eh Yo me llamo ¡Timo! ¿Y la de morado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Me llamo Morita Pero me están dando calambres ¡Espere! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Le están dando calambres! Oye Morita, no te mueras Ay Ojalá no sea Ojalá no sea una pierna ¿Por qué? No voy a manejar ¿Por qué? ¿No va a poder caminar? ¡Es de la tuven! ¡Es de la tuven! ¡No puedo ir! ¡Ay, pero me va a morir! ¡No me lo puedo creer! Eso duele ahí mucho ¡No! ¡Qué bueno que soy paramédico! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Esperate! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Control de calambre! ¡Oh! ¡Se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Ay! El calambre El calambre Le destrozó el abdomen ¡Chample! ¡Qué bueno que fui médico! ¡Oh! ¡Ya se murió! ¡La mató el calambre! Pero Pero bueno Nada más quedó eso Yo solamente tengo algo para decir Y es que eso duele mucho A mi abuela le pasa Todos los días ¿Qué? ¿Pero? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué toma? No sé Es verdad ¡Oh mira! ¡Hola morita! Hola amigos ¿Ya te recuperaste del calambre? Sí amigos Eso me pasa por reírme mucho Lo siento Es que viniste corriendo Mientras me reía Entonces Ya sabes Una cosa que yo Una cosa loca Estudiantes ¿Cuánto es uno más uno? Paso por El perro ¡Ocho! ¡Pilocho! ¡Equivocación! ¡Ay! ¡Tú morita! ¿Cuánto es uno más uno? ¡Deja de tirarte pedo! ¡Es verdad! ¡Por favor! ¡Es verdad que te estás tirando pedo! Eh, ya los voy a castigar Les voy a cos... ¡Castigarlo! ¡Eh, chicos! Los quiero ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué hacen? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué hacen? ¿Parecen noviosos ustedes? ¡Ay, no! ¡Ya! Bueno Estudiantes No No tengo ganas de darle clases el día de hoy Así que Largaros de mi escuela ¡Uy! Eh, lo siento I'm sorry for you Se me salen a veces los pedos ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ok! ¡Ok! Me dio calambre la garganta a mí ¿Hola? ¡Hala! ¿Por qué estoy solo? Dani volvió a entrar a la clase cuando ya nadie estaba en el salón ¡Ay, Dani! ¿En serio? Dani, ¿qué haces acá? ¡Ay, Dani! ¡Dani! ¡Rompiste todos, Dani! ¡Chicos! ¡No, no, no! Oigan, chavales Willy, Vegetta, Rubios ¡Pero yo me voy a casa mejor a dormir! ¡Ok! ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¡Vamos a dormir juntos! ¡Vamos, Marita! ¡Tata! 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 ¡Está muy oscura, ¿no? ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡No, no dejenlo así! ¡No, sí que está! ¡Vamos a mi casa! ¡Venieron, chavales! ¡Vamos! ¿Qué fue? ¡Oh, no! ¡Qué fue! ¡Qué bueno que no le pagaste el salón! ¡Pero por qué salió el salón! ¡No entiendo! ¡No quería! ¡No huía! Oigan, ¿por qué haces esa difficulty 3? ¡No sé nada! ¡Me parecen mil zombies! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No puso! ¡No puso nada a mí para matarme! ¡Ah! ¡Con qué razón, bueno! ¡Van en difficulty 3! ¡Hay más por todos lados! ¡Pero Marita, ¿dónde estás hablando de mi consciencia? ¿Quién sí o qué? ¡Que no te veo! Está en tu corazón, Timmy. ¡Ay, ella siempre está ahí! ¡Por eso la quiero mucho! ¡Pero ella no me quiere a mí, ¿sabes? ¡Es con cosas raras de la vida! ¡Oiganos, chicos! ¡Voy a dormir aprovechando que está de día! ¡Y nada! ¡Descansen! ¡Buenas noches! ¡Los quiero mucho con todo mi corazón! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¡Y nada! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Hola, Mara! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé, ¿qué quieres hacer hoy? Yo estoy aburrido. No sé, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¿Qué hace un perro aquí? ¿Quién será? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Ah, sí? ¡No! ¿Pero qué haces con tu boom? ¡Timo boom! ¡Timo boom! ¡Timo boom! ¡Mobbins! Iniciando sesión. ¡Oh, Timo boom! ¿Entrando el servidor? Esperando. ¡Ah! ¡Ya estoy sin enviar! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Mora! ¡Mora, mora, mora! ¡Para, para, mora! ¡MORA! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Mora! 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 ¡Ey! ¡Mora! 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 ¡No me lo puedo creer! ¿Pero qué está pasando? ¡Que tengo que volver a despertarme! ¡Para! ¡Para! ¿Qué pasó? ¡Que no tengo cama ya! ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago? ¡Puedo despertar en tu casa! ¡Ayuda! ¿Pero qué es esto? ¡Mora! ¡Ey, mora! ¡Ya me soy! ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué pasó, Timo? ¡Mora! ¡Me llamo Timo, por favor! ¡Oye, mora! ¿Qué pasó, Timo? ¡Déjame ver la cara! ¡Por favor, que quiero verte! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea, estoy intentando en todo el video verte en la... ¡La caramen! ¡Y tú me haces explotar, men! ¡El rostramen! ¡Noooo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡Mora! 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 ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No! ¿Pero qué se pasa? ¡No! 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 ¡No me lo puedo! ¡Mora! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Yo me voy de aquí! ¡Aaah! ¡Pero mora! ¡Mora! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué? Ahora voy a reparecer en mi... ¿Qué hago? ¿Qué? 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 Yo lo vi en un sueño a mi casa. ¡Mira! ¿Qué se pasa? ¡Mira! ¡Oigan! ¡Mira! ¿Qué los sueños se hacen realidad? ¿Dónde estás, Mora? ¡Ay! ¿Qué hago aquí? ¡DANI! ¡Morita! ¡Demly! ¿Dónde estás, Demly? ¡En tu casa! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Mori, voy! ¡Oye, Dani! ¡Me he soñado con Mora! ¡No sé qué está pasando! ¿Crees que es algo del destino? No, fue un sueño nomás. Nunca va a aparecer. Va a ser la única vez que va a aparecer. ¡Qué raro! ¡Pero! ¡Oye, Morita! ¡Me soñé con Mora! ¿Pero dónde estás, Dani? ¡Digo, a ti! ¡Aquí, tonta! ¡Mírame! ¡Aquí estoy! ¡Pero qué haces con ese huevo! ¿Qué haces con ese huevo en la mano? ¡Ey, tú! ¡Borita! ¡No tengo ningún huevo! ¿Tenías un huevo en la mano? A ver, yo quiero verificar qué hay en tu casa. ¡Dame el rostro que tenías, Dani! ¡Dame! ¡Ese es ese! ¡Ya vengo! ¡Voy a entrar a tu casa a ver qué sorpresas hay! ¡Ah! ¡Hola! 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 Gracias por ver el video.